Cristian Di Jojo, que va a tocar teclados con nosotros, estamos los profes y amigos Ahí va, bienvenute. ¿Dije bien el apellido? ¿Di Jojo? Del Jojo. No vale el aplauso chicos otra vez porque dije mal el apellido. Del Jojo, Cristian va a tocar con nosotros Teclado. Próximo tema. Bueno, y yo voy a cantar. Ya que estamos. Estás spoileando el riff. Un poquito más de retorno acá en el teclado. Ahí tenés. Y una masa divina que nos acompaña. Una masa. Ahí está. Despegando un bife. Bueno, estamos. Hola chicas. Coristas de lujo. Coristas de lujo. Coristas de lujo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, tres! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bueno! ¡Ande, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Ay! ¡Estuvo genial! ¡Lo sabés, por favor! ¡Ay, qué locura que fue esto! ¡Estoy temblando, Cris!